Bueno, aquí estamos con la alcaldesa y estamos en una campaña de Bogotá, que en Bogotá la basura no se vuelve un país nuevo. Estamos incentivando espacios limpios, ya más de eso, incentivando a la ciudad, incentivando al reciclador, invitándonos a que contribuyan con Bogotá. Cuéntenos un poco, alcaldesa. Bueno, entonces, el espacio público, los andeles, las plazas, los separadores, son como una extensión de la sala de nuestra casa. ¿Cómo la queremos ver? ¿Así? No, nadie quiere ver así la sala de su casa. Entonces, para que eso no se vea así, hay tres acciones. La primera, apretamos a los operadores, porque les pagamos porque no le cojan bien la basura. Les pagamos y les dijimos, van a incrementar el barrido de andenes, van a incrementar el barrido de separadores, el barrido de parques. Van a incrementar la frecuencia. Vamos a lograr que en toda la ciudad pasen por lo menos tres veces a la semana. Y en algunas zonas que son mixtas, comercio y residencia, se producen más residuos que lo usual. Entonces, que tengan mayores frecuencias. No tres, sino hasta 28. Son zonas de muy, muy alto tráfico y comerciales. Luego, ya apretamos a los operadores para que por la tarifa que les pagamos nos atiendan mejor. Pero la otra parte depende de nosotros. Y son solo dos cosas. Separe los residuos en su casa. Son tres bolsitas no útiles. La primera, la del orgánico. La segunda, la de lo reciclable. La tercera, la de lo mixto. La de lo mixto y la orgánica se la entregamos al operador. ¿Cuándo? El día y la hora, ¿qué es? Si es el viernes a las ocho, es el viernes a las ocho. Si es el jueves a las tres, porque entonces la basura se queda tirada, alguien pasa, rompe la bolsa, se arma exceso. El día y la hora, ¿qué es? Y la bolsa blanca de reciclaje se la entregamos a nuestro reciclador de confianza en su mano. Separada, para que no tenga que hacer esa separación en la calle, porque tampoco lo queremos hacer así. De manera que cultura ciudadana, mucho aporte. Ya apretamos a los operadores. Pero también hay un tema. Actores de pedagogía, de cultura, del reciclador, vamos a tener. Incentivando también de manera monetaria. Decirles hoy que ustedes también pueden contribuir con Bogotá. ¿De qué se trata eso? Pues se trata de que muchas de las personas que están haciendo reciclaje, que no es una labor fácil, ¿verdad? Separar y clasificar con la mano residuos de otros. Son personas que están en la extrema pobreza, que lo que tenemos es que incluir. Si usted es un reciclador de confianza, conozca, lo sepas en nombre, ofrezca una vida caliente. Dígale, mire, don Juan, aquí le entrego mi bolsita, ya separada. Me vaya a hacer pasión en la calle, Juan. Y nosotros también ayudarnos con lo mismo. Hagamos de Bogotá una ciudad más bonita, más culturizada, y sobre todo con mucha más pedagogía. Gracias, alcantesa, por hacer de Bogotá. En estos 485 años, una mejor ciudad.